Quiero agradecerle a los vecinos que nos han dado su comprensión. Saben que estas obras involucran no tan solo el trabajo de la administración, sino también de todos ustedes, porque si bien es cierto, la obra es estorbosa y representa quizás también cuidados a la hora de caminar por aquí, particularmente de noche, pero ustedes saben que es una obra muy necesaria, es una obra que nosotros tenemos como prioritaria, es este tipo de obra pública, es obra pública que no se ve, es la obra pública que pocas administraciones quieren hacer. Quiero decirles que la administración que represento, que hicimos venir a supervisar la obra, va en un avance de cerca del 88%, ya restan 14 días más de trabajo para ser entregada a todos ustedes. Estoy muy orgulloso de la calidad que se está haciendo esta obra.